Hola, soy Fernando Bedoya, director de Computadores para educar. Hoy quiero contarles que desde Computadores para educar estamos dejando las escuelas de Colombia libres de basura electrónica. ¿Qué es esto? Es decir, estamos llevándonos todas las torres, los monitores viejos, los teclados, las impresoras, los videobim viejos y obsoletos que están en nuestras escuelas del país. Estamos dejando libre de basura electrónica nuestras escuelas. ¿Qué hemos logrado desde Computadores para educar en 16 años que llevamos de vida? Hemos evitado que más de 1.100.000 árboles sean talados. ¿Cómo es esto? Esto se representa en más de 15.000 toneladas de CO2 que en procesos de manufacturación de equipos hemos evitado que se envíen al medio ambiente. En el año 2016 retomamos más de 22.000 equipos obsoletos en las sedes educativas de Colombia. Para este año 2017 vamos a retomar otros 22.000 equipos nos vamos a concentrar en las principales ciudades de Colombia, tales como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y con orgullo les digo que tenemos dos municipios, Palmira en el Valle del Cauca y Tavio en Cundinamarca, declarados libres de basura electrónica. Con el compromiso de los alcaldes, de los secretarios de educación, de los altos consejeros TIC o de los secretarios TIC de estos municipios, hemos liberado de basura electrónica a esos dos municipios en Cundinamarca y en el Valle del Cauca. ¿Qué logramos con esto? Ahorramos agua, ahorramos energía y mejoramos la salud humana. Esto es lo importante, debemos hacer un uso consciente de los recursos naturales y desde computadores para educar con el proceso de retoma de equipos obsoletos estamos contribuyendo a un mejor planeta. Y debemos sentirnos orgullosos porque Colombia, a través del Ministerio TIC, participó como correlator de las políticas para manejo de basura electrónica de los países en vida de desarrollo. Computadores para educar tuvo el honor de estar en la UIT en Ginebra, Suiza, escribiendo este documento. Así todos los países en vida de desarrollo, como nosotros, Colombia, que somos motivo de inspiración para los demás países, podemos generar un mejor planeta para nuestros niños y para todos los seres humanos. Los invitamos a conservar este planeta, solo tenemos uno. Un abrazo desde Computadores para Educar.